Hola, hola. Hola, hola. Quizás te ha jugado lo que no viene jamás. Yo pienso en él, vendrá la Navidad. Te puedo creer, la fiesta es el hogar. Te puedo creer, la fiesta es el hogar. Te puedo creer, la fiesta es el hogar. Disfruta la sanidad la Navidad. Si no hay nada, es que los niños van a recibir. Aunque oí hablar de eso, nunca lo pedí. Ya que dormirá impaciente para vigilar, si papá no es, vendrá. Ya que dormirá impaciente para vigilar, si papá no es, vendrá. Mis regalos que los niños van a recibir. Aunque oí hablar de eso, nunca lo pedí. Nadie dormía impaciente para vigilar, si papá no es, vendrá. Cuando oí hablar de eso, nunca lo pedí. Cuando oigo el cascabel, yo intento escuchar. Los ángeles también, no oigo suportar. Los sueños de los niños, al fin se cumplirán. No quiero más en cada Navidad. No quiero más en cada Navidad. No quiero más en cada Navidad. ¡Feliz Navidad a todos!